¿Están dispuestos a amarse, a respetarse, a cantarse todos los días del Espíritu? Sí. Bueno, sí. Si Dios les permite donde la paternidad y donde la paternidad están dispuestos a ayudar a sus hijos como pueden educarlos a ustedes, no solamente hacemos crecer y amarnos al día, sino poner en ellos la semilla de un rey. Sí. Sí. Sí, ya que estarán ustedes dispuestos, pongan secret que aprendan. Tómense de la mano y expresen su poder ser un miento delante de Dios y delante de la humanidad. Yurí, es ley. ¿Por qué? ¿Por qué quiero compartirlo aquí? Por eso, quiero cuidarte y respetarte. Por todo lo que se me pide. Quiero saludarte y hacer un miento de Dios. Miguel, estoy aquí porque te amo. Quiero decirle que quiero dormir contigo y amanecer contigo el resto de mi vida. Quiero cuidarte y amanecer contigo y amanecer contigo y amanecer contigo el resto de mi vida. Amén. Amén. Bendice el Señor, este matrimonio, bendice el Señor, este amor. No permitas, Dios, que nada de verdad lo separe. Que este amor crezca, que este amor crezca y verte con el Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué le dices? Dos, tres, 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 tres. Voy a invitar a los padrinos de Arras, amigos de Lasco, de Vistia, que se acercen.